Nos encontramos en la provincia de Misiones, localidad de Posada, específicamente en el paso de frontera Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. En el año 2023 ingresaron por este paso de frontera 4.5 millones de personas, 23.000 vehículos pasajeros y 2 millones de vehículos particulares. Las tareas que realiza SENASA es el control fitososanitario, el cual se hace tanto en vehículos particulares como de pasajeros y en ómnibus. Bueno, la tarea de inspección de barrera del SENASA en los pasos de frontera se rigen por el control de productos al momento del ingreso al país, de los cuales nosotros nos basamos en un par de resoluciones troncales. Una es la resolución 295 del año 99 y la 299 del mismo año, donde una es el manual de procedimientos al momento del control y el otro es el listado de productos permitidos y productos prohibidos para el momento del ingreso a la Argentina. Dentro de los productos de momento del control, nosotros nos regimos por dos grandes rubros o segmentos, que serían el producto de origen animal y el producto de origen vegetal y todos sus derivados. Se permiten únicamente el ingreso de aquellos productos bajo autorización del SENASA, que tengan un rótulo, una fecha envasada, una fecha de nacimiento, un rótulo registrado y todo aquel otro producto de manufactación casera o ya sea de producto agrícola no registrado tiene una prohibición de ingreso o ingreso prohibido. Dentro de los productos de origen animal, los productos más frecuentes al momento del control son productos de origen cárnicos, ya sea por chinos, ovinos y bovinos, ya sean por carnes crudas o también se controla el tema del ingreso de chacinados. Y por el parte de los productos de origen vegetal, todo lo que sería derivado a lo que sería frutas, plantas, bulgos, semillas, raíces. Dentro de los subproductos de origen animal, también el tema de los productos lácteos de manufactura casera también están prohibidos, como el caso de los quesos. Ese es nuestro trabajo en la frontera, es hacer una barrera sanitaria para impedir el ingreso de plaga y salvaguardar la producción nacional de los productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!